Padre IDI.com presenta 2021 el año Josefino 20 de Enero Agradecimiento de María a San José Era la Sacratísima Virgen María en extremo agradecida, como lo son todos los buenos y principalmente los que tienen nobleza, porque el no agradecimiento y olvido de beneficios recibidos es indicio de villanos y groseros de corazones, y conforme a los beneficios crece el agradecimiento y a su medida es el amor. Pues si miramos lo que se colige del Evangelio y declaran los santos, ¿qué mujer casada hubo en el mundo que más obras haya recibido del marido que María de San José? Por causa de San José no la apedrearon y conservó la merecida fama de su inocencia superior a la de los ángeles. Por José no le mataron a su hijo en sus brazos, como a otras madres de los inocentes. José la sustentó, consoló, acompañó y sirvió con tanta voluntad y gracia como se puede pensar. De suerte que, después de Dios, de ninguna criatura, ni del propio padre que la engendró y madre que la parió, recibió María los beneficios que recibió de José. Y como amaba sin compasión mucho más que así a su hijo Jesús, cualesquiera beneficios que hacía al hijo, agradecía a la madre, en más alto grado que si le recibiera en su propia persona. Según esto, ¿cuánto agradecería a María a José verle con cuidado de que Herodes no le matase? ¿Qué pensaría cuando le viese sudando y trabajando por los caminos, llevándole en brazos y acepillando para darle de comer y vestir? Bienaventurados los ojos que vieron lo que vio José y los oídos que oyeron lo que él oyó. Muy bien, podemos aplicar a San José lo que de la Virgen dice el doctor Angélico. Cada cual de los demás santos ha sido excelente en alguna peculiar virtud. Uno fue casto, otro humilde. Aquel misericordiosamente, San José a semejanza de María, es de echado clarísimo de todas las virtudes, y en todas y en cada una de ellas lo podemos seguir e imitar con gran provecho de nuestras almas. Oración. José amado, alabado, servido, obedecido por Jesús y María, hacedme fervoroso siervo de Dios, y fiel imitador vuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos. Amén. 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 Gracias por ver el video